Por ciento gratuita y te ofrece cursos, diplomados, especialidades, maestría en Derecho Electoral, maestría en Ciencia Política y doctorado en Derecho Electoral certificados por la Secretaría de Educación Pública. Obtén ahora mismo tu matrícula eje en campusvirtual.te.gov.mx. Escuela Judicial Electoral. Educamos para la democracia. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un espacio que se hace pensando en todos aquellos y aquellas que gustamos de aprender, crecer y evolucionar un poco más cada día, así como de aportar algo positivo a nuestro círculo familiar, a nuestro país y, por qué no, a nuestro planeta. Vamos entonces a su programa Juntos ni el matrimonio pesa con nuestra anfitriona Viri Vargas. Más de una pena se apagó y odio tener que decir adiós. No tengo fuerzas, se acabó. Según tú no queda de qué hablar. No solo quedan penas, no todos. ¡Helos, helos, 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 familia bonita! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy, muy buenas y maravillosas tardes. Bienvenidos a este su programa llamado Juntos ni el matrimonio pesa. No está en el arte de vivir en pareja. El día de hoy está en Juntos ni el matrimonio pesa. Mi nombre es Viridiana Vargas, Viri pa' los cuates, ya se la sabe usted. Agradeciendo a la mejor radio por internet, que es Juanatos FM, que nos tiene al aire. Y, por supuesto, a usted el favor de su atención. Familia bonita, repito, usted no está viendo mal ni está en un horario que no va. El día de hoy sí es viernes y son las siete y media. No es jueves a las siete. Pero sí tengo el gusto, el placer y el honor de tener al doctor Vicente Muñiz, Vicente pa' los cuates, chulada de persona que el día de hoy me hace el favor, el honor de estar aquí por segunda ocasión. Cabe mencionar que parte de esta historia maravillosa que nos une a Vicente y a mí, pues es que un día, gracias a Tania Preciosa, que además es madrina de este programa, Tania es como la cupido y llega y me dice, es que tengo un doctor buenísimo que te aseguro que te va a encantar. Invítalo a tu programa y ahí va la gorda, ¿no? Y entonces le habla al doctor Vicente y me hace el gusto y el honor de estar aquí en el programa. Y pues yo creo que nos enamoramos del programa, de la forma de interactuar. O sabrá, Dios, qué carajos pasó, pero ahora tenemos dos programas. Y es una chulada. Bienvenido, Vicente. Este es tu programa. ¿Cómo estás? Gracias. Gracias. Precisamente, precisamente venía, venía acordándome de que este fue el primer programa que fue el doce de enero del veinte veintiuno. ¿Fue la invitación? Del veinte veintiuno, sí, el del veinte veintiuno. ¿No? Eh, Viri me escribe muy buenas y maravillosas tardes. Mi nombre es Viri Vargas, conductora de Juntos y el Matrimonio PESA. Tania Ábalos me pasó su contacto y es un placer contactarle. Tania Ábalos es alumna mía, una de las maestrías, una de las mejores terapeutas infantiles. Ay, sí, chulada. Sí, yo tengo un honor tenerlo el día viernes doce de febrero. Le platico ese programa, bla, 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 y total de que ya... Fíjate, en aquellos ayeres era de cinco y media a seis veinticinco. Y ya dos, tres veces me marcó. No, es que me hice el hogar, pero dije, ¿y yo qué hago ahí? Pero bueno, ya después contesté y luego dije, pues, órale, pues, va. Y empezó el primer programa, no, empezó, empecé yo a venir aquí a guardadosfm.net con nuestro amigo, los ingenieros Trejo, con Israel, su señor padre, su madre, con Rosy, precisamente el doce de febrero del dos mil veintiuno. Sí, en plena pandemia. Sí, y hablamos precisamente del arte de vivir en pareja en Juntos y el Matrimonio PESA. Y fue el tema del arte de vivir en pareja en Juntos y el Matrimonio PESA. Y luego yo terminando la emisión, pues, me despedí y pregunté, oye, ¿cómo va esto? Y de repente me dice el amigo Israel Trejo, hay una hora, los jueves de siete a ocho, se me acaba de desocupar, la tomas. Y dije, no hay de otra. La tomo, ya me tocaba y fue como nació el arte de vivir en pareja. Y luego invito, por regresar, la invitación, invito a Viri Vargas a mi primer programa a formar del arte de vivir en pareja. Y le dije, bueno, pues ya mejor quédate. Y se quedó conmigo, me hizo el favor de quedarse conmigo y de ser mi co-conductora de mi espacio del arte de vivir en pareja. Desde que antes de venir aquí a Juntos y el Matrimonio PESA, yo había estado en espera, había estado buscando la oportunidad de tener un espacio al aire. Yo he estado aquí en Guadalajara al aire en muchos programas como invitado. Ajá, pero no habías tenido uno titular. En ninguno. Ok. En el titular, invitado en televisión. Ajá. En las cinco, me acuerdo de Carlota Tello, nuestra amiga Carlota Tello, que alguna vez nos acompañó. Ella tenía un espacio en una radiodifusora que estaba por María Notero, que tenía un programa que no me acuerdo cómo se llama, a ver si Carlota me lo dice. Y muy frecuentemente iba yo casi a cada mes a hablar, o sea, que en esto de la producción y de la televisión y radio digital, pues ya no soy nuevo, ya tengo mucho tiempo. Hasta que se me hizo tener ser el titular de mi propio programa, el arte de vivir en pareja, pero ya se convirtió en el programa de Vicente y de Viri. Y ya es un programa donde no necesitamos ponernos de acuerdo en lo que vamos a hablar, simplemente hablamos de esto y ella me va siguiendo, nos vamos siguiendo en esto. Entonces, gracias, el 12 de febrero de este año se cumplieron dos años y dos meses con estar aquí con esta familia, con esta familia de Guanatos FM y bueno, pues aquí estamos. Qué rápido, qué rápido pasa el tiempo, Vicente, Dios mío, dos años y cachito, fíjate todo lo que ha pasado, todo lo que hemos vivido, tanto en el programa. Y luego está Rosy, a ver, Rosy, y luego Rosy, que es también de las dueñas de aquí. Ay, su lado. Ven y saluda aquí a la gente. Rosy es la otra parte que no ven ustedes, igual que Israel, que es de aquí de la familia Guanatos FM. Les presento a Rosy, hola, ¿cómo están? Yo les entro la barita. Acá, hola, la señora. Ay, me lo he hecho limpio. La señora Magia. Ay, con chula. Israel, la que nos trajo el otro día, una rica gelatina. Ay, de la de. Que me la debe, me la debe. Entonces, aquí está. Y gracias, estamos hablando de la familia Guanatos. Ah, mi amor, nosotros felices, a nombre, a nombre de los cinco, porque la chinita también es. Ah, la chinita, esos cascabeles que escuchaste por ahí, ¿no es Navidad? Es Navidad, es Navidad. Es una perrita marciana que por ahí anda, ¿no? Todo iba bien hasta marciana. Todo iba bien hasta marciana. No, para nosotros es un placer. Y ahorita tu esposo ya no me va a dar a abrir los cuantos. No, deja todo de mi esposo. Es un pich perro. El abuelo, el abuelo que lo hace la ropa. No, 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 un placer, de verdad. Gracias, mi hermosa, ya sabes, te queremos un montón. Y enhorabuena con todos sus proyectos, que todo salga bien. Amén. Y para que sigas aquí con nosotros en Guanato, saben que. Que así sea. Que siempre son una parte muy especial para nosotros. Aquí estamos. Bueno, mi amor. Chulada. Chulada. Gracias. Ya me voy. Y ella es Rosy Hernández. Y además canta precioso. Ay, sí, no, no. Un doce ron. Cuando te traes la guitarra y te empiezas. Ah. Bye, bye. Bye. Y entonces íbamos en esto de que. Se pasa muy rápido el tiempo. Se pasa el tiempo. A partir de ahí, un poquito antes ya había nacido el arte de vivir en pareja. Fíjate que yo te escuchaba cuando Tania me manda tu. Normalmente, Viri hace antes de venir cada viernes a este programa. Tiene que hacer un guión. Tiene que investigar sobre el tema que se va a dar. Porque aquí en este programa no solamente se habla de temas psicológicos, ¿no? O sea, aquí se habla de muchísimos temas. Todo lo que pueda sumar al planeta. Por eso se llama Juntos del Matrimonio Pesa. Todo lo que pueda sumar al mundo, al planeta. De eso se tratan. Todos los temas son bienvenidos. Entonces, cuando Tania me manda al doctor Vicente, dije, claro, tengo que ver quién es el doctor Vicente. Y me acuerdo que en aquellos ayeres estaba en el gimnasio. Y le estaba dando con todo. Y me estaba aventando todos los videos que tienes en YouTube antes de estos. Antes de estos, sí. Así es. Y dije, bueno, primero que nada, dije, el hombre es una chulada. O sea, la voz que tiene, el carisma que tiene. Dije, ok. Ok, me voy a enfrentar a un monstruo, ¿no? Un monstruo que viene ya con experiencia, que tiene conocimiento en. Va, entonces, de esa manera puedo y me doy una idea de con quién estoy. Y que hay tres tipos de invitados en los programas. Uno es el que nada más le das la bienvenida y la despedida. Porque él se encarga de desarrollar el tema, ¿no? Ese es un tipo de invitado. Otro tipo de invitado es el que estamos interactuando todo el tiempo. Y el otro es el que te dice, sí, no, se pone nervioso, le gana el tema tal vez. Y entonces es donde la gorda solamente está interactuando con. El 80% es de Viri, ¿no? Pero en este caso yo dije, seguramente me voy a quedar calladita. Porque él se va a hablar todo, todo, todo. Ya lo trae. ¿Y qué crees? No me equivoque. El 80% lo habló Vicente y yo feliz. Feliz porque le estaba prendiendo al señorón Vicente Muñiz. Hay una cosa que le platico a mi señora María. Saludos a María. Le platico y platicamos mucho de esto. Y hay una cosa que nos queda muy claro cuando platicamos de todo lo que hago. Lo que yo digo, lo que yo hablo, no lo puedo hablar. No lo pudiera hablar si no está sustentado por un marco teórico y de referencia. Bastante bien estudiado, bastante bien investigado y además bastante bien vivido en mi trabajo como terapeuta de parejas. No vengo a inventar el hilo negro. Pero Viri lo sabe. Y le digo a María, que no necesito guión a veces, pero no invento, no corto y copio del Cosmopolitan y del Vanidades como mucha gente. Esto, si ustedes me preguntan, oye, del programa 20 que tuviste, si hablaste sobre esto, inmediatamente dame nada más de un programa a otro y te saco toda la referencia bibliográfica donde tú puedes encontrar todo lo que te estoy diciendo. Igual sucede para la conferencia de la arte y vida en pareja. Todo tiene un respaldo académico. Antes de esto, yo me dediqué mucho tiempo, me sigo dedicando, pero mucho tiempo. Me dediqué algunos años a la docencia universitaria en la UVM y en la UNIVA como docente de maestrías en terapia familiar sistémica. Vamos. Lo digo con falsos triunfalismos, no. Lo digo con una honestidad. Es bastante la preparación que tengo como para dejar tirado un tema. Si hay un tema que yo no sé, simplemente te digo, no le entro, búscate a ver quién lee el tarot de este mar. Ah, que también cuando quieran, leamos el tarot. Que también por ahí me dio en mis búsquedas en esta vida. Y no vendes tamales porque Dios es grande, ¿verdad? A mí es una cosa que me encantaba mucho. Bueno, mi señora marida, mi compañera de vida, tuvo un tiempo, un negocio de comida, que hacía comida para eventos. Ok. Me encantaba servir, me encantaba servir la mesa, me encantaba choferiar, me encantaba bajar las hoyotas y ayudarle en esto los fin de semana. Y una vez me acuerdo que de repente yo llegué y serví y me dicen, me dicen, se molten y se me quedan viendo, ¿es usted el doctor Vicente? Le dije, sí. ¿Qué anda haciendo? Le dije, pues aquí completando pa'l chivo porque aquí me gana la propina. Y sí, fue una parte también que yo gocé mucho de esa parte. Es el que disfrutaste. Es el servir a la gente, es el servir de esta parte. Yo pensé que ahora, en un pensamiento medio jarocho, medio un pensamiento medio, no me acuerdo cuál es el término. Este, pensé que en enero cambié mi consulta, junté mi consulta de médico, pediatra y cirujano, allá Chapalita, donde tengo mi consultorio de terapeuta de parejas y pensé que ya me empezaba a retirar la medicina. O, no es cierto. Ok. Sigo trabajándola, aparte me dedico a la medicina pediátrica y a la cirugía, aparte de esto, en ratos, pero yo pensé que iba a descansar más, pero hoy no hay un día en mi casa, de cirugía, para ahí, para acá. Pero, ¿por qué les digo todo esto? Porque, júrenlo, en lo que yo hablo está muy bien, está muy bien sustentado. Por la práctica y por la investigación, todo. Si yo digo que el color es rojo, yo ya vi por qué es rojo y no es que yo tenga la razón, Viridiana Vargas. No, simplemente es de que, pues sí, me cuesta, me cuesta, me cuesta trabajito. Si tú me dices, oye, vente a hablar sobre, ok, algún tema, discúlpame, pero no es lo mío, no te voy a hacer quedar mal y me invita mejor a hablar de lo que yo sé. Sí, de lo que es lo mío, zapatero a tu zapato, ¿no? Sí, mi competencia, la psicoterapia, muchas cosas. Decía mi abuela que cuando yo digo que la burra es parda, es porque ya tengo los pelos de la burra en la mano, ¿no? Entonces, por ahí va Vicente, si te dice. Y falta que se los pintara la famosa, para hacerle quedar mal a la abuela, ¿no? Imagínate. Pero sí, sí, y lo hago con, igual que tú, lo que hacemos, lo hacemos con muchísimo amor. Obvio es que de esto me mantengo y me mantengo bastante bien a mi familia. Y es un orgullo, lo hago bien y me gusta, es un placer. Cuando dice Viri Vargas de que el dar sí es un placer dar, pero atrás de mí hay un placer, soy muy hedonista, busco siempre el placer de la vida, le busco el lado bueno y me gusta vivir la vida con el placer que se me va dando. Y para mí hablar delante de la gente, como ves, ya las estamos preparando para la conferencia. Claro. Hablar con la gente, hablar con los grupos es muy placentero porque me gusta que me pregunten, que me cuestionen, me gusta que me metan en camisa de once varas porque tendré necesidad de salir adelante. Claro. Y pues me gusta, hay un dicho. ¿Te gustan los retos? Me gustan los retos, si hay un dicho que desean por ahí, me gusta, no, no lo digo porque. Ay, no, ya, nos vas a dejar picados, mejor dinos. No, 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 no. Ya estamos entrados, no, no, no vamos a poder dormir, Vicente, mejor dinos. Me decía alguien por ahí, ¿te gusta el pedo y el olor a calzón? Sí. Sí es cierto, me da pena si es cierto. Por ejemplo, este, si me voy a parar delante de un público, yo no voy a parar a decir pendejadas. Claro. Que lo diga el vecino de enfrente, yo no. Sí, qué sangrón eres, qué fantoche eres, sí, está bien seré fantoche, pero no me voy a parar a decir tonterías. Y si digo una tontería, ha habido muchas veces en el programa, no sé si te has dado cuenta, Viri, que digo una cosa por otra o me apendejo como todo ser humano que tiene el derecho de apendejarse. Y me voy, porque hay una cosa, como tú, yo todos los viernes tengo la costumbre, después del programa de darte bien pareja, los viernes en la mañana, dedicarle un tiempo a ver qué pasó en el programa. Qué tanto dijimos. Qué tanto dijimos, y dónde fue, dónde la regé, y dónde fue, dónde la regaste tú. Obvio que donde la rega Viridiana Vargas, yo no tengo nadie, no tengo ninguna, ni así, para decir, la regaste en esto. Esa es su bronca, no la mía. Pero si tú la ves, si yo no la veo, jálame las orejas. No, no, ella tiene su forma muy particular de decir las cosas como mojo y como tú. Yo la respeto, yo no, 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 podría no estar de acuerdo con los rosarios, pero que si ella dice 20 rosarios, por mí que diga 30. No en este programa. En este programa de Juntos del Matrimonio Pesas, sí. Bueno. Pero a lo que oye es esto. Entonces, es todo el respaldo que tengo desde mis años de académico. Mira, seguramente va a haber alguien, casi casi te lo puedo asegurar, que me va a decir, Viri, pues qué tanto ha estudiado el doctor. Entonces, mejor que lo escuchen de ti. ¿Qué tanto has estudiado? No importa que digas, te prometo que estoy segurísima que alguien me va a preguntar, Viri, a ver, ¿qué les voy a decir yo? Mira, sé que es médico pediatra, sé que es terapeuta de parejas, sé que es sexólogo, sé lo del sistémico, sé que es un tipazo y que te va a escuchar y que te va a apachar y que bla, pero de ahí en más. Todo eso te toca, Vicente. Venga. ¿Es en serio? Sí. A ver. El charolazo. Venga. Sí, tengo, me dediqué a la pediatría, a la cirugía. Sí, sexualidad, sexología, en el Instituto Mexicano de Sexología, maestría en terapia sistémica en la UDG. Posgrados, los que quieran, estuve en el Instituto Cali Ciencias de Estudios Sistémicos, donde saqué otro posgrado en terapia breve, sentada en Soluciones. Luego, posgrados en el MRI, que es Instituto de Investigación Mental MRI en Palo Alto, California. Posgrados en Massachusetts. Posgrados en CEFAB. En CEFAB hice muchos posgrados de terapia de pareja, de terapia breve. Hay una cosa que tal vez no sepan, y algunos, por ejemplo, Clelia García, que va a ir con nosotros a la conferencia, y Luis Aguilar, que no lo conoce, pero es un tipazo también. Ya me tocará. Es un hombre al cual amo, y no me interesa, no me asombra, no me suele decir que amo a un hombre, también un amigo mío. Este, cuando yo estuve en la UVM, Campus Apopan, yo hice, me metí a ser coordinador de cursos internacionales en terapia breve, sentada en Soluciones, con maestros traídos de Estados Unidos y de Canadá, mes por mes. Así hice dos o tres cursos internacionales que duraban un año, y este curso era de fin de semana, y me traía todas las grandes vacas sagradas de hace todo el tiempo, ¿no? También ahí aprendí mucho. Luego, en algún momento de mi vida pasé por estudiar dos años de filosofía budista tibetana en el ITESO, y luego hasta me iba a convertir en Hare Krishna. Luego estudié religiones comparadas también, también hice psicoanálisis con mi maestro Juan Diego en el ITESO, muchas otras que se me escapan, y todo el tiempo he estado sobre esto. Ayer, antier, hace cuatro o cinco días me ofrecieron un doctorado y dije, no, ya es suficiente, porque a partir de ahí nace el proyecto de terapia. Tengo, y empecé a escribir, tengo un modelo terapéutico muy propio que se llama la externalización de la pareja, el cual utilizo en mis terapias de pareja. Sí lo voy a decir con mucho orgullo, y lo puedo decir desde la egolatría, y desde la vanidad, y desde la chocantería, y desde todo lo que ustedes quieran. Pero soy uno de los mejores terapeutas de pareja que hay en Guadalajara. Me ha costado mucho trabajo. Sí, no te lo regalaron, o sea, te ha costado. Y mucho dinero, y muchas horas nalgas, escuchando hora tras hora, parejas, 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 parejas. Por eso, por eso es mi insistencia en que lo que yo he adquirido en conocimiento con las parejas, sacarlo a base de estas conferencias a público en general. Y debo decirles que en Guadalajara es, literalmente, es la primera conferencia que hago aquí en Guadalajara. Ok. Porque el arte de vivir en pareja salió cuando nació a muchos estados de la República Zacatecas, antes de que fueras lo que son las Zacatecas, el infierno, Guanajuato, Sonora, a muchos estados en los cuales ha estado, este, a verles, si no, si el destino no me hubiera llevado por esto desde la cirugía, desde la medicina, si alguien me dijera, ¿qué quieres? Te voy a dar chance de volver a hacer algo diferente. De elegir. De elegir, ya no médico. Me hubiera gustado ser comediante. Ok. Me hubiera gustado ser comediante y me hubiera gustado ser un poquito, si tú quieres, clown, si quieres un payaso, pero comediante. Ajá, ajá. Porque detrás de todo lo que escuchan ustedes, es nada más la máscara que me pongo para el mundo de afuera. Porque detrás de lo que escuchan ustedes, mi compañera de vida, la mía María, Maridad, te dirá que es cierto, tiendo a ser un hombre depresivo, callado y solitario. Ok. Soy un hombre solitario. No soy un hombre de amistades. No soy un hombre de andar del tingo al tango y de fiesta en fiesta. No lo soy. Aunque la gente... Ajá. Aunque pareciera lo contrario. Sí, entiendo. Entonces, esto yo pago por no ser invitado a fiestas, pero cuando hay que ir, pues hay que ir, ¿no? Compromiso social. Sí, compromiso social. Pero soy un hombre que disfruta, o últimamente viaje mucho, he viajado mucho, en plan de estudio, y a veces en plan de desmadre, de buscar otras alternativas. Por ejemplo, ustedes no saben, esto tal vez, no sé si mis hijos lo sepan, pero últimamente lo sabe mi marida. Ok. Y lo sabe últimamente porque estuvo muy guardado, porque me lo pedía el proceso que lo guardara muy para mí. Ok. Fue un proceso de iniciación con la tradición chamánica de los chamanes, de las huicholes, los huiráricas. Por ahí se tomaron algunas fotos en mi ceremonia de iniciación, con un hermano que tuve escogido de carne, que ya murió, que trascendió como en Seviri. Horacio y yo anduvimos en la búsqueda de muchas cosas. ¿Qué más había de esta realidad? Nos metimos a cosas como la tensigridad, nos metimos a cosas como toda la teoría de don Juan Matus y don Carlos Castaneda, no la comimos, no la bebimos, fuimos él y yo a ceremonias huicholas de iniciación, donde sí lo reconozco, hoy lo puedo reconocer. Ya se me dio permiso de poder hablarlo en un momento dado, de que tuve contacto con hongos alucinógenos. Estoy hablando de hace aproximadamente 25 años y en casa lo supieron hasta después, porque no era, no es para andarse poniendo en las cuatro esquinas. Fue una iniciación chamánica en el Real de Catorce, aprovecho una vez que fui a México y dos, tres días antes pues vamos llegando a esto, a la ceremonia, me salió gente, siempre me ha salido gente al camino, que me dijo acá te espero, pues ahí voy yo, Horacio y yo, hicimos un montón de buscas, estuvimos buscando cosas hasta muy de que se nos pueden enchinar la pielesita, buscando cosas como el chamanismo fuerte, buscando tradiciones indígenas también, en eso anduvo tu amigo Vicente, antes de dedicarse de lleno a la terapia de pareja, entre la etapa de la sexualidad, sexología y la terapia de pareja o la terapia sistémica, se me dieron todas estas cosas, ¿sí? Y qué rico, ¿no? Sí, he tenido mucha experiencia en vida, sí, en esta vida, aparte de la medicina. Sí, claro, es decir, no solamente te comes los libros, no solamente has ido a las escuelas, instituciones, aulas, no solamente han sido oraználgicas, ha sido esta parte autodidacta, no, sino también has comido, palpado, saboreado, he tocado estas texturas, has disfrutado con tus cinco sentidos el conocimiento, y entonces lo puedes transmitir aún mejor. Sí, cuando yo tuve esta iniciación, me dijo muy claramente, no lo puedes decir, haz de cuenta que es un secreto de estado. Es un chitón. De la CIA, ¿no? Donde no te puedes llevar nada, ¿sí? Si lo tomas, lo tomas. Y mínimo son diez años lo que tienes que aguantarte de andarlo diciendo, ¿no? Por eso... ¿Y si te comen las ansias de compartirlo? Mira, ya lo... Esta es la segunda... La primera vez lo compartí solamente con mi familia, con mi marida. Lo compartí. Y no hace más de tres, cuatro años, cuando salieron por ahí fotos evidentes donde estoy con mi hikuri. Hikuri es el hombro sagrado que te tiene que llamar y todo esto. Pero yo ya tenía... Ya había pasado por esto. Ah, y luego también quise estar en la Amazonía. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Fuiste invitado a...? Fui invitado a la Amazonía, lo cual dije, no, no, es mucho circo mar... Perdón, no para mí. Sí, para los demás, no para mí. Una vez estuvimos aquí, fue mi segundo invitado, mi tercer invitado, un chico mazón. Toño, precioso, besotes. Nos platicó de todo este rollo padrísimo, súper interesantísimo, pero no es para todos, eso es cierto. No, no es para todos, no. No era para mí porque yo ya andaba, ya andaba yo cazando. Yo ya andaba cazando la pregunta, ¿por qué diantres nos tenemos que emparejar? Ok. ¿Para qué nos sirve estar de pareja? ¿Por qué tengo yo que hacer muchas arreglos con mi pareja? ¿Por qué me tiene que aguantar ella tan...? En este caso ya hubiera sido él también, yo no tengo empacho en decirlo, no tendría ningún empacho en decirlo. ¿Por qué me tiene que aguantar muchas cosas? ¿Por qué tenemos que dialogar mucho, aunque no sea verbalmente, pero tenemos que...? Estamos ya en esto. Claro. Y ya a estas alturas que vamos de salida de la vida, tenemos que sacar la mejor versión de nosotros mismos. Y es para esto, al final de cuentas es para esto, para lo que nos cuesta, no es trabajo, sino, por ejemplo, hay una parte de un verso de Benedetti que dice, ya no me excita ver la rodilla de mi mujer, pero cuando le duele a ella, también me duele a mí. Cuando llega... No he sido un santo, se los hago, se los hago la aclaración, tampoco estuve en religiones comparadas y... No, tampoco me doy golpes de pecho, ¿no? Pero hemos llegado a este estado de que, ok, pues el que se vaya primero y en eso es parte de la conferencia, cuárdame un lugar que allá me... Que allá te espero, allá me esperas, ¿no? Chula. O sea, es esta parte donde ya vamos más allá del... Vamos más allá del querer, más allá del amor, más allá de la fidelidad. Aunque exista o no exista, vamos a algo más allá que se llama lealtad. Y esta cuestión de la lealtad, poca gente me la puede entender, ¿no? Entonces, todo esto es Vicente. Vicente es abuelo, un abuelo barco. Es un abuelo que ahora... A todos los nietos. Vicente es padre de tres hijos profesionales, profesionistas, que aparentemente no tienen muchos hábitos perniciosos. Pero yo siempre defenderé... Déjame un espacio para mí solo. Y en ese espacio para mí solo, déjame meterme en lo que yo... En donde yo me encuentro. En donde yo me encuentro es en los libros. Ok. Cuando estudié filosofía es donde yo me encuentro, donde es la única parte... Es... Déjame ver cómo lo digo. Los libros me han salvado... De no hacer lo que hizo Mishima. El famoso Hapku de los japoneses. La ceremonia. Ajá. Los libros me han salvado de que... No me tome la parte oscura de la vida... Y me lleve... A... Causar dolor a los que me quieren... Ajá. Por irme pronto... Más antes de lo que me toca irme. ¿Cómo equilibrarte? Los libros me han salvado de... Tomar mi propia vida. Ok. Sí. Ajá. Los libros... Ha habido momentos muy oscuros en mi vida. Por mí. Por hoy va a salir el Clix. Por mi historia de vida. Que no vengo de una... De una vida de abundancia. Ni de una... Vengo de... Como todos de infancia. Que es... Que no es comprensible para mucha gente. Que ha tenido a papá y a mamá. Y que papá y mamá les ha dado de comer. Y que sean... Y que los ha defendido. Y que los ha protegido. Y... Y no ven esta parte que... De la cual yo carecí. De la cual yo... Yo... Yo viví, ¿no? Entonces... Los libros me han salvado de... De la verdad... De no cometer... De no irme por la... Por la puerta falsa. Del suicidio. De... De algunas partes. Me estoy sincerando muchísimo. Gracias. Gracias. Gracias a esto, ¿no? Porque si... La familia... La esposa... Los nietos... Y todo... Pero a veces... Antes no existían... Pero a veces... Me ha... Yo me he encontrado... Dos, tres ocasiones en mi vida... En mi vida... Muy claras... Los tengo identificados... Como parte de mis registros... No acá chicos... Porque no creo mucho en esto... Pero mis registros emocionales... Los tengo... Muy... Muy... Muy dados... En que... Me he despertado a las dos, tres de la mañana... Bajado al... Y voy a decir... Al piso de abajo... Pues a huevo... Bajado pues a la planta de abajo... Es a huevo... Sí... Del solarium de mi cuarto piso... Dos, tres de la mañana... Y levantar la mirada... Y decir... ¿Qué estoy haciendo en esta pinche vida? ¿Qué hago aquí? Claro... O sea... Nada más soy papá... Nada más soy marido... Nada más soy proveedor... Nada más soy abuelo... Nada más soy estudiante... Nada más soy profesionista... ¿Qué más hago aquí? Claro... Que... Ya no puedo... Ya... 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 Ya no puedo... No sé... Estas preguntas ascendentales... Me las he hecho... Y... Eh... Digo... Ok... Date chance... Búscale... Búscale esta chancita... ¿No? Pero... Si es... No me asusta esta idea... Yo la he tenido dos, tres ocasiones... Crisis muy fuertes... Que las he pasado... Y la gente que me rodea... Pues no tiene por qué pasarle ni siquiera... Ah... Eh... Dice... Ah... Está tristón... Sí... Hasta ahí no más... Sí... Si tú quieres quedarte con ese... Estás tristón... Está bien... Sí... Pero entonces... Eh... Me... Me... Me encuentro... Eh... Soy altamente criticable porque no me refugio en el alcohol... Ay... De vez en cuando una botellita de tinto en la comida fin de semana con mi doña toda madre no la tomo si no pasa nada, ¿no? No tequila no pasa nada, ¿no? No me refugio en las drogas... La única droga que ingerí fue el hikuri en mi ceremonia hace chorro total de años, pero no necesito de eso, ¿no? Ajá... Pero en cambio sí, mi vicio en donde me he gastado la mayor parte o la mitad de lo que yo gané en mi vida ha sido... Libros... Es un vicio... Es un vicio... Y esto se debe a una cosa que se llama lealtad invisible con un padre que no tuve y que lo única... Y la única... La única... Conexión que yo tenía con ese padre que no tuve fue los libros... Ay, ¿le gustaban los libros? Le encantaban... Ok... Él se la pasaba leyendo y... Y cuando él estuvo en casa... ¿Verdad, Magdiel? Cuando él estuvo en casa, cuando él llegó a casa, lo único que yo lo veía era un hombre serio, formal... Y todo el tiempo lo vi leyendo... Ok... Todo el tiempo... Yo empecé a leer a los 12 o a los 13 años... Ajá... Y yo les digo a la gente que tienen este pinche mendigo vicio... No lo agarren... Porque van a ser señalados, van a ser rechazados, van a ser criticados... ¿Por qué no andas con la bola? ¿Por qué no te vas a la cantina? ¿Por qué no te vas... Como dicen los españoles? ¿Por qué no te vas de puta? Pues... O sea... Vas a ser criticado por mariquitos... O sea... Hubo mucho tiempo que la gente que me rodeaba... Cuando veía en mi juventud... Que yo... Me ponían en un rincón a leer... Este debe ser Joto porque leí mucho... Ok... Perfecto... Si quieres, está bien... Yo no tengo problema, ¿no? Entonces... Pero debo me encuentro con pocos seres humanos... Que tienen el mismo vicio que dicen... Mira, pues ya somos dos... Tengo un compadre aquí... No, no soy único... Un compadre Juan Enrique... Este Rodríguez que también tiene... Hay poca gente que tiene este vicio, ¿no? Y bueno... Sé que esto le ha quitado muchas horas a mi pareja... Sé que esto también le ha... Que también esto le ha quitado muchas horas de convivencia... Sores... Sores... Es tu momento... Se lo ha quitado... Toda mi vida me ha visto con... Con un libro... Y bueno... Es... Es esto... O es otra cosa... ¿No? Sí, no... Y definitivamente es una chulada los libros... Y es un... Es un vicio... Que... Que... Que no solamente... Cuesta... Te voy... Te voy a... Te voy a contar algo... A ver, venga... Dice la gente... No sé si alguna vez... A mí me encanta viajar... He viajado toda mi vida en placer... Hemos viajado de placer... He viajado en... Y sigo viajando en lo académico... En lo institucional... Ajá... Pero me gusta mucho viajar... Y me gusta mucho viajar... En avión... Ajá... Ay, sí que a toda madre... Pues te vas en avión... Y por ejemplo... Yo vuelo con un día de anticipación... ¿A dónde voy? Ok... Yo llego al aeropuerto... Con ganas... De que el... El vuelo se retrase... Ok... Que pinche loco... Si voy a durar de vuelo... Tres horas... ¿Esperas que se retrase? Sí... Porque si me dicen que mi vuelo está retrasado... No tengo a dónde ir... No me queda de otra a dónde ir... Así es... Esperas porque esperas... Ahí nada más tengo dos actividades... Saco mi librito... Y me pongo a ver a la gente... Me pongo a observar a la gente... Y yo veo a la gente... Y aprendo mucho... Y me imagino qué historias se está pasando... Qué historias se está llevando... Qué historias... Y generalmente... Veo... Y lo que está leyendo... Le atino... Le hago una pregunta... Y si le adiviné... Y todo... Leo mucho su lenguaje corporal... Ok... Y veo que esta pareja se la está llevando la chinca... Nomás viene a huevo... Y si son otras dos horas de retraso... Voy y me como una hamburguesa... Y yo sigo leyendo... Sigo viendo a la gente... Eso me apasiona... Ok... Son de esos placeres de la vida... Las sorpresas... Que te... Que te esperas sin esperar... Y la gente se retrasó el vuelo... Bendito sea Dios... Y aquí no me muevo... Y aquí estoy... Y se me compra un libro... Sí, me acaba el libro... Pues otro... Como los que fuman... Tres cajetillas de cijarros... Tengo un... Tengo un familiar... Que se fuma tres cajetillas de cijarros... Y se te acabó la que... La que traes ahí compadre... No... En el carro traigo la otra... Ahorita vengo... Voy por la otra... Sí, claro... Entonces... Eso me pasa... ¿Por qué cuento toda esta? Porque... Viris me preguntó... Yo no sé por qué me quiso preguntar esta parte más... Es muy bonito conocer a Vicente... No solamente... ¿Sabes qué me gustaría? ¿Y por qué te lo pregunto? Porque es muy bonito... Que los seres humanos... Que van a estar... En esta conferencia... Ellos sepan... De eso se trataba, ¿verdad? Claro... Pero es que... Justamente eso es a donde quiero llegar, Vicente... Sí, Vicente es un hombre... Capaz... Capacitado... Con conocimiento... Pero no deja de ser un ser humano maravilloso... El ser que vas a tener enfrente en la conferencia... Aunque sean treinta los que vemos... Los que vayan... ¿No? Estas personas que estén ahí... Van a ver a un hombre... Que ha conocido... Que ha adquirido conocimiento... Y que tiene experiencia... Y que bla, 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 bla... Pero que también tiene sus gustos... Que también es un humano... Muy humano... Humano en la parte de la riega... Como buen ser humano... Pero también esta parte humana... Del soy consciente... Cosa que pues normalmente no tienen los animalitos... Si tengo esta conciencia... Si tengo estas ganas... Si tengo este amor... Tengo este apapacho... Y primero empiezo conmigo... Y luego la gente que va... Va a obtener... Mucha sinceridad de parte mía... Va a obtener espacios para preguntar... Va a obtener... Vivencias que yo he tenido con las otras parejas... Y vivencias que yo... Te puedo decir... Oye... Si le mueves por aquí... Por ejemplo... Va a escuchar algo así... No lo voy a spoiler... Y ahorita... Si tú... Me contrataras para esa conferencia... En otro lugar... Te diría lo que haría... Me recuerdas... Entonces... No te voy a espoilear... Pero... Pero... Hay una parte chiquitita... Chiquitita de la conferencia... Que te digo... Oye... ¿Ya te has puesto a pensar en la autocrítica? Antes de que critiques a tu marido... A tu marido... O lo que sea... Que tengas viviendo con él... Y que le digas... Con una chinga... Qué gorda te estás poniendo... Ya te pusiste... Ya te viste... ¿Sí? Antes... Antes de que digas eso... Por favor... Fíjate como dice Viridiana... La cola no la tengas tan sucia... Fíjate bien en esto... Porque entonces... Aquí te tumbo todo tu... Aquí te tumbo todo tu... Tus alegatos... Ya te diste cuenta... Que tú también... La cagoteas güey... O güey ya... Antes de que le digas algo... Primero cerciórate de que tú estés limpio... Claro... Empezamos por uno, ¿no? Porque no estás limpio... Vente a la autocrítica... Yo les digo en la conferencia... Y es el único spoiler que voy a dar... Si yo junto a... Otra vez lo platicamos... Si junto a... A los hombres que van ahí... Les digo... ¿Quién tiene la culpa de tus broncas? Le van a echar la bronca a la marida... Claro... O a quien vive... Aunque sea pareja... Ajá... Y si las... Y si lo saco a las doñas... Y les digo... ¿Quién tiene la culpa? El marido... Oye... ¿Y a qué horas? Volteas y dices... Yo también la cago en esto... Perdón... Yo también la riego en esto... ¿Dónde está la autocrítica? Cuando enseñes a autocriticarte... Cuando aprendes a autocriticarte... Entonces sí... Piensa... Dos o tres veces... Antes... De abrir... La boca... Claro... Alguna vez... Alguien... Alguien... Que tal vez no se acuerde... Este... La marida... Alguna vez... No sé por qué... Pero sí me acuerdo muy bien... A ojalá ella dice que no se va a acordar... Ojalá y no esté escuchando el programa... Pero una vez me dijo... Si vas a abrir la boca para decir pendejadas... Mejor no la abras... Ok... No la abrí... Porque iba a decir pendejadas que no me importan... Ok... No necesito saberlas... No me importan... Cada quien vive su vida... Como quiera vivirla... Por favor... Pero ahí va... Nomás meter agua por sacar hebra... Y ella lo entendió... Y me dejó bien calladito... Pregúntame... Me la pienso... Pregunto... Digo pendejadas... Pero ya son con conocimiento de causa... Casi casi por joder... Y además son pensadas... Así... Sí... No salen así... Porque si muy espontáneas... No... Ya son pensadas... ¿Por qué te decía de esto? Esta parte de Vicente... Que toda la gente es... No... Estar contigo... Y platicar contigo... Sí... Pregúntenselo a mi dueño... Si está toda madre... El hombre serio que tiene... Pregúntenselo... A ver qué le dicen... Pues es como lo que comentabas hace rato... O sea... Son los comediantes... Como los comediantes... En donde es muy molesto para ellos... Que están en el... En el... Elevador... Y es como de... Cuéntate un chiste... Como por qué... O sea... No estoy ni en el escenario... Ni... No tengo por qué... ¿No? Típico que pasa en los hospitales... Es el hombre acá... Todo muriéndose del dolor... Pero como es famoso es... Me regaló un autógrafo... Es como de... A ver... Espérame... O sea... No todo el tiempo voy a traer esto... ¿No? Sí... Es... Es esta parte de que... Por ejemplo... Si Viriana Vargas me dijera... Oye... Este... Tenemos contrato para irnos a dar la conferencia a Querétaro... Ajá... ¿Vamos o qué? Ok... Vamos... Son las ganas... Bla, bla, bla... Y la gente que nos atendiera... Lo que me ha pasado muchísimas veces... Oiga maestro... ¿Nos vamos a cenar? Te lo agradezco... Te agradezco... Enormemente... Sé que la cena está incluida... Si no tienes ningún inconveniente... Aquí le paramos... Muchas gracias... Nos vemos mañana... Vienes por mí al hotel... Mi avión sale a tales horas... O mi camioncito... Pero... Déjame... ¿No? Me busco un restaurante... Me busco un corte... Un vinito... Y me quedo callado... Porque sé que en ese momento... Estoy conmigo mismo... Y sé que... Sé... Que de alguna forma u otra... Voy a empezar a llorar... No sé por qué... Porque me quedo con mis fantasmas... Me quedo con mis demonios... Me quedo conmigo mismo... Y a veces la gente que me rodea... La gente de los hospitales... La gente... No entiende... Yo le digo a mis pacientes... Espérame... Es que no nada más tú sufres... Tú crees que yo no... Claro... No he pasado aceite... Yo te entiendo... Te entiendo que estás encabronado... Te entiendo que lloras... Te entiendo que... Te entiendo... Sí... No... Soy un ser humano... Si yo te dijera... Que también la he pasado muy mal... No por mi pareja... Sino conmigo mismo... Entonces no me vas a creer... También soy un ser humano... Que también quiere aislarse... Claro... Que también quiere estar a solas con él mismo... Que también... ¿Cómo? ¿A poco te gusta mucho el marrompecabezas con tu doña? Sí... Estamos callados... Probablemente... Pero estoy pensando... O estamos haciendo algún comentario... Estamos haciendo algo en concreto... Es un momento de estar juntos... Es un momento de compartir... Ya mañana me iré a la fiesta... O al show... ¿No? Sí... Es... Este... Eh... Espérame... Adelante... Adelante... ¿Qué volé, mijo? ¿Qué necesario es estar en un... Dime conmigo... Pero dime... Dime... No... Este... Este diálogo... El darnos esa oportunidad... El darnos la oportunidad de escucharnos... Y darnos la oportunidad de estar con nosotros mismos... De escuchar nuestras necesidades... De saber qué quiero... De saber cómo lo quiero... En pocas llamadas con texto... Era llamada desde casa... De... Este... Este... Ah, no es que pregunto... Saluditos... Este... Pero me acabo con los radios... ¿De qué tan importante es como ser humano... Tener un dime conmigo? Tener un diálogo interno... Tener esta plática... Un monólogo... Conmigo mismo... En donde escucho mis necesidades... En donde puedo callar a todo el mundo... Y poder escucharme a mí... El poder darme el gusto... El poder saber... ¿Vamos bien o me regreso? ¿No? En donde hacemos esta... Esta conciencia no juiciosa... Sino esta conciencia descriptiva... Del... Hicimos esto, esto, esto... Con esto me quedo... Con esto no me puedo encantar... En donde hacemos esa evaluación... Del dime conmigo... Este acompañamiento... Del dime conmigo... Precisamente este dime conmigo... Cuando yo les digo en la conferencia... A ver, espérame tantito... Es tu mundo... Es mi mundo... Y es nuestro mundo... Sí... Nuestro mundo que tú y yo formamos como pareja... Lo conforman... Estoy fuera de cuadro... Si no, después no me ven... Hazte pacachito que no muerdo... Y después no me ven... Y si no me ven... Pues o sea que vine, ¿verdad? Entonces... Dime que no me veo Israel... Que estoy fuera de cuadro... Entonces... Este... Nuestro mundo es el que tú y yo mantenemos... Ya lo hemos dicho mucho... Los hijos... La pasión... Lo que tú quieres... Pero mi mundo tiene que estar donde... Donde es parte... Donde no entras... Discúlpame... Pero te amaré... Hasta la pared de enfrente... Pero tú no entras en mi mundo... Como yo no quiero entrar en tu mundo... Y también de esto va la conferencia... La conferencia... Que nos quedan 10 minutos de hablar de la conferencia... La Arturía en Pareja... Mayo 6 de 4 y media a 8 y media... Habría Moctezuma... 20, 20 letras... Unas cuantas cuadras del Hotel Hyatt... Cerca de... Ciudad del Sol... Ciudad del Sol... Nos vamos a permitir... Es más... Si ustedes quieren... Contesto puras preguntas... Y no hablo nada de conferencia... O sea... Muchas veces he terminado... Me acuerdo... En Dolores Hidalgo... Con Jorge... Ajá... En la mañana... Fuimos a un público... Grandísimo de estudiantes... De la universidad... Más de 150... Y en la tarde fuimos... Con unas 20 o 30 personas... Y terminó por ser una... Pedagra grupal... ¡Guau! Terminó por... Y se nos pasaron las horas... Sí... En las 10 de la noche... Entonces... Este... Yo le decía a Jorge y a María... Le dije... Yo creo que nos vamos, ¿no? A lo mejor me quedo a descansar... Porque... Empezamos a hablar sobre... ¿Cuál es tu problema de pareja? ¿Qué puedes hacer? Desde tus herramientas... Desde tus compromisos... Y... Y fue... Fue... Fue muy chingón... Fueron poca gente... Pero fue muy chingón... Sí, claro... Se volvió aquello algo petit... Algo delicatessen... Muy, muy bonito... Algo coqueto... Sí... Muy bonito... Sí... Sí, sí, sí... Y pues bueno... Este... Este... Esta... Confía... Que va a impartir el doctor Vicente... El día 6 de mayo... Sábado 6 de mayo... De 4 y media... 8 y media... Es... Con toda la intención... De que identifique... Ah... Que identifique... Su relación de pareja... O el tipo de relación de pareja... Que quieres tener... E incluso que identifiques... Pues a lo mejor... En que la canastía está en la anterior... ¿No? O sea... Que puedas distinguir... Qué es lo que deseas... Cómo lo deseas... Y si estás haciendo eso... En tu relación actual... En esta relación de pareja... ¿No? Fíjense... Vamos a tocar... El modelo de Gottman... Son 4 venenos mentales... Ajá... Y él hizo un estudio... En... En... En Estados Unidos... En el instituto... En el que él tiene sobre el amor... Que así le llamó... Y estos 4 venenos mentales... Les dijo a... A sus... A las parejas... En el... En el... En el experimento... Por muchos meses... Ajá... Si tú tienes... Por ejemplo... Si tú criticas... A tu pareja... Constantemente... Y frecuentemente... Y la... Críticas... Y descalificas... Como una forma de... De relacionar... Ya tienes el 25% de seguridad... Que te vas a divorciar... Sí... Y luego siguen los otros 3 venenos... Que no se los voy a decir... Porque si no... No tendría chiste... Exacto... Y me voy a spoilear... ¿No? Pero cuando cumples... Con esos 4 venenos mentales... Ajá... Emocionales de la pareja... Ya no hay otra... Se separan... Porque se separan... Y hay veces... Que estás unido solamente... Por un hilito... Sí... Un hilito que dices... Híjole a poco... No pensaba que estaba tan mal... O a lo mejor... Todo lo contrario... ¡Ah caray! No pensaba que estábamos tan bien... No pensaba que estaba tan mal... Porque fíjate que... Hay muchas personas que me dicen... No bueno... Es que yo no quiero dejar... Dejar a mi pareja... Y si me dicen que... A lo mejor algo que yo... Ni me había dado cuenta... Mejor no... Pero si le estás tambaleando... ¿Por qué le estás tambaleando? ¿No? O sea... Hay que ver... Realmente tenemos que ser asquerosamente honestos... Y tener la confianza... En que voy a ir para crecer y para evolucionar... No significa que te vas a divorciar... No significa que lo vas a mandar a volar... O te van a mandar a volar... Significa que van a pulir... Esa relación que va a quedar todavía más hermosa... Que pueden seguir adelante... Ya sin esos lastres... Que pueden continuar... No necesariamente dejarse... O sí... Depende de cada quien... ¿No? Sí... Sí, sí... Porque... Me tocó experiencias... De una... Te conté... Conté la vez pasada... Yo había contado... De una... Alumna de... Dolores Hidalgo... Que fue una alumna de psicología... Psicoterapia... Fue a Dolores Hidalgo... Fue a la conferencia... Esto fue con el marido... Luego me la vuelvo a encontrar... Vuelvo a Dolores Hidalgo... A seguir... Ahora sí ya como... Como maestro... Como docente... Y se me ocurrió preguntarle... ¿Cómo estás? Oye, ¿y tu marido? ¿Qué no me ve feliz? Le dije... Oye, ¿qué tal madre? Está muy bien... Dice... No, ya me divorcié... Le dije... ¿Cómo? Si dice... A partir de la conferencia... Nos dimos cuenta... Que para qué le andamos haciendo al pendejo... Para qué nos estamos agrediendo tanto... Y mejor... Nos divorciamos... Cortamos por los años... Cortó... Y hoy tiene otra nueva relación de pareja... Con la cual tiene... Creo que tiene una niña... Y... Está... Decimos... Está feliz... Pero no... Está... No hay felicidad... Pero está... Pleno en bienestar... Está bienestar... Está bienestar... Está estable... Ok... Tenemos saluditos de carrera... Porque se nos está acabando el tiempo... Aunque sea poquitos... Los voy a leer poquitos... Tenemos bastantes... Pero voy a leer rapidísimo... Andrés Alvarado... Saludos desde... Desde Texas... Saludos para el programa... Para Juntos en el Matrimonio PESA... Gracias Andrés... Y besotes para ti... Y para Texas... También tenemos a Daniel Rosales... Saludos al programa... Saludos al doctor Vicente y a Viri Vargas... Por llevar este gran programa... Y esta gran entrevista... Gracias Daniel... Besotes... Gracias... Besotes... De este lado... Rapidísimo... Tenemos a... Elizabeth López... Nos dice... Muchas felicidades... Al maestro... Y lista para la conferencia... Te quiero amiga preciosa... Gracias... Bellísima... Ella va a estar... Allí en la conferencia... Gracias... El marido se la está pensando... Pero ella ya tiene su boleto... Ella sí ya lo tiene desde un inicio... Así que... Sí... Pues bueno... Ya... Luego nos emocionamos... Con todos los saluditos... Mejor así... Quiero cerrar... Vicente... Con el... ¿Qué te quedas? ¿Con qué te quedas? De esta entrevista... En donde... Primero que nada... Te agradezco el haberte desnudado... De esta manera... Al fin y al cabo de aquí... No sale... Nada más se queda entre nosotros... ¿No? Gracias... Gracias por esta confianza... Por esta... Por esta... Transparencia y honestidad... Con la que estuviste el día de hoy... Por todo... Por todo este amor... Que... Que transmites... Por toda esta pasión que transmites... Por todo este gozo... Por todo este gusto... Gracias... ¿Y con qué te quedas? El día de hoy... ¿Con qué me quedo? Gracias... Gracias... Miri... Gracias... Gracias... También... A los dos... Me quedo con una sensación... De haber estado en terapia... Sin pagar... Sin pagar terapia... Me quedo con una sensación... De que estuve en una hora de mi terapia... De que descargaste un poquito... Sí... Necesito... 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 Necesito volver a recuperar esto que dejé con ustedes... Y la única forma... Y la única forma es estando yo solo... Y la única forma es estando yo solo... Por favor... De mi chance... Sin que se molesten... Pero no todo el mundo lo entiende... No todo el mundo lo entiende... No... No todo el mundo lo entiende... No todo el mundo lo entiende... Y que lo que les pueda yo decir... Sugerir... O... Compartir... Tiene mucho respaldo... Quédense... Con esto... De que si ustedes tienen... Alguna pregunta... Mi correo electrónico... www.mjuares.com Háganla... Diario en la mañana... Lo abro una sola vez al día en la mañana... Llevo a mi oficina... Lo abro... Tengo que contestar... Contesto... Si no... Hasta el día siguiente... O por el WhatsApp... Del 333-128-4443... Y hay amigos que tal vez... Me han dicho que hubieran querido ir a la conferencia... Pero no pudieron... Bueno... Ya habrá otras oportunidades... Pero... Este... Quédense con esto... Permítanme ser confiable para ustedes... Permítanme... Permítanse... Los que vayan a la conferencia... Preguntar... Juntos... Mi matrimonio empieza... Juntos... Saldremos adelante... Créanlo... No... Pretendo... Saber más que ustedes... Solamente utilizar sus propias herramientas... Para que puedan hacer el cambio... Un cambio... Chiquito... Aunque sea chiquitito... Pero el cambio... Es inevitable... Con eso me quedo... ¿Y tú con qué te quedas, Virilita? Fascinada... De tenerte el día de hoy aquí... Gracias, Vicente... Repito... Por todo esto que compartes... Como lo compartes... Es un placer... El placer de tenerte aquí... El honor de tenerte aquí... Te quiero muchísimo... Te admiro muchísimo... Y de verdad... Es un honor para mí... Aparte de tenerlo aquí... El estar manejando... Esta conferencia... Mándame un WhatsApp... Al 3317... 1017 1022... 3310 171022... Mándame un mensajito... Ahí te mando toda la información... Para poder estar juntos... El día 6 de mayo... Va a ser un placer... Las personas que estemos ahí... Créeme... La vamos a pasar bomba... Aparte... Aparte... De llevarnos conocimiento... Muchísimas gracias... Gracias, Vicente... De verdad... De todo corazón... Así es... Y pues bueno... Viri Vargas... Gracias... No me queda más que desearles... Éxito rotundo... Salud absoluta... Abundancia infinita... Y amor verdadero... Cuando puedan... Tengan descanso placentero... Agradeciendo a la mejor radio por internet... Que es Guanatos FM... Que nos tiene al aire... Por supuesto usted... El favor de su atención... Y acuérdese que no está solo... De este lado está Vicente... De aquel lado está Isra... De aquel lado están ustedes... De este lado estoy yo... Viri Diana Vargas... Viri Pan los cuates... Acuérdese... Ustedes y nosotros... Estamos juntos en esto... Porque juntos... Ni el matrimonio pesa... Besitos... Bendiciones... Bye... Gracias... Gracias Viri... Buenas noches... Bye... Muchas gracias por habernos acompañado... En este su programa... Juntos ni el matrimonio pesa... Deseamos que todos... Nos hayamos llevado algo positivo... Hasta la próxima semana... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!